Tenemos un convenio colectivo que es histórico, nos reclamos porque ya lleva 20 años sin actualizar. Entonces año a año venimos solicitando puntos convencionales para que se incorpore el nuevo convenio. Esto no ha sido escuchado por las empresas. Entendíamos hace unos años atrás que la condición económica por ahí de las empresas no era el adecuado, por lo que decían de que el cuadro tarifario no se actualizaba. Lo entendimos, lo esperamos. Hoy la realidad económica de las empresas es otra, todos lo sabemos. Han habido incrementos de más del 400% del año pasado. Están esperando ahora fin de año, en diciembre, el 1 de diciembre, otro incremento nuevo que va a llegar a que estos muchachos ganen muchísimo más plata. Perfecto, no estamos en contra de que las empresas ganen dinero porque para eso están, pero también que atiendan a sus trabajadores, que atiendan al servicio, como lo hemos hecho nosotros durante muchísimo tiempo sin tener a veces las condiciones excelentes para trabajar. Por una decisión asamblearia en un congreso que se hizo a nivel nacional, el gremio que nuclea al universo de trabajadores del país decidió hacer un paro por 24 horas. Bueno, nosotros creo que estamos un paso adelante del sentimiento que tienen las empresas. Porque si a nosotros no nos han llamado a dialogar sabiendo que iba a haber una medida, o sea, poco le importa el servicio y los usuarios, lo que interesa es recaudar. Bueno, nosotros dijimos, a ver, no podemos entrar a una medida por tiempo indeterminada porque primero vivimos todos en una misma comunidad y el servicio todos lo prestamos en misma forma. Así que lo que se decidió fue hacer un paro por 24 horas y, bueno, ir evaluando cuáles son las condiciones y las empresas llaman al diálogo. Nosotros estamos dispuestos, ya te digo, tres meses yendo a negociaciones donde no nos dieron solución. Pero Horacio, a lo que va del día, ¿ustedes tuvieron alguna comunicación telefónica, algo con alguna gente de la empresa? No, no, la empresa no ha hablado, ya te digo, hace tres meses que venimos y ahora cuando sabían que iba a haber presentado obviamente la notificación de paro, no nos dijeron absolutamente nada. Así que, bueno, esperamos que en el día de mañana tengamos alguna respuesta. Si hay alguna respuesta, vamos y nos sentamos.